Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, tenemos actualización nueva interesante que os quiero comentar Amigos, si no estáis suscritos, suscribiros Dejar un buen like al vídeo también si queréis Así que amigos, vamos con lo primero de todo, lo más importante Y es que el banner de Bardock se ha acabado Ya no tenemos banner de Bardock de Step Up Ahora el banner de Bardock se ha convertido en un banner de Summon Diaria De Single Diaria y que cada multi te garantizará un Sparking Pero no habrá como antes que habían descuentos y etc Ni tendremos tampoco la multi gratuita Así que ahora amigos, pues simplemente los que no hayáis tirado Pues ahora es vuestro momento, ¿no? El simplemente tirar dailies, tirar dailies y más dailies y más dailies y más dailies Y rezar porque, bueno, pues te caiga algo interesante Ya he visto hoy por Twitter incluso que alguien ha tirado y le ha salido algún LF He visto cositas por ahí Obviamente, pues no a todo el mundo le va a salir un LF, ¿no? Pero bueno, el banner aún va a estar bastante tiempo por aquí Así que aún tenéis bastantes chances de poder tirar O sea, el banner se va literalmente el día 23 O sea, tenéis 21 días de Single No perdéis nada por tirar la Single Si cae algo, triunfada Y si no cae nada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? F en el chat, ¿no? Pero algo caerá, algún Sparking seguro que cae También, amigos, han arreglado un poquito el Master Pack Y han añadido algunos personajes Por ejemplo, el Freezer Full Power Que ahora ha recibido el Zenkai O el Super Bellito que, si mal no recuerdo, tampoco estaba, ¿no? Así que, bueno, también un banner que si le queréis tirar la Single diaria Tampoco os va a quemar Si os sale, por ejemplo, el Super Bellito, pues triunfada Si os sale mejor Freezer LF, pues también triunfada Y si os sale algún Sparking que le tenga Zenkai Y no le tengáis full estrellas Pues también es una triunfada A mí, en cambio, pues lleváis, ¿no? Dos extremes Que, bueno, hay veces que os salen dos héroes Pero mira, hoy he tenido Eh, suerte no, pero Ha sido dos extremes, ¿no? Que también no está mal Vamos a poner la siguiente, amigos Que también En el apartado de Zenkais Fea Tourets Nos han puesto dos Zenkais Son nada más y nada menos que el Bueno, este ahora lo comentaremos Que son el Metal Cooler Y el Freezer Jell El primer Freezer Jell que apareció en el juego Que es un buen bench para Powerful o poner De color Jell Así que, pues amigos Siempre que queráis Pues le podéis tirar una single Que lo vais a tener durante dos semanas Si no me equivoco Si veis, dos semanitas Así que, bueno No cuesta nada por tirarle las singles y tal Chicos, voy a decir una cosa No le tiréis multis Porque los personajes van a llegar Eh, la semana que viene O dentro de dos semanas Van a llegar en el Ultra Space Team Rush Para poder canjear ¿Vale? Así que no Vale, no No gastéis ¿Vale? No gastéis No gastéis multi Si queréis cierre la single Se la tiráis Y luego ya cuando venga El Ultra Space Team Rush Pues ya os lo hacéis tranquilamente Pero mientras no gastéis Porque, de verdad lo digo No sale rentable ¿Vale? Si luego podéis haceros lo gratis Pues no sale nada rentable Vamos con lo siguiente, amigos Que también es lo más importante Que diría yo Lo más Lo número uno Y básicamente, amigos El farmito del Android 21 ¿Vale? El Android 21 ¿Cómo se farmea? ¿Y qué se hace? Farmeo súper sencillo Simplemente os tenéis que pasar La stage esta que veis aquí Y conseguiréis desbloquear Una llave Que esa llave os saldrá A unas misiones Que ahora os comentaré Y luego, pues aquí También tenéis otro eventito Que si os lo pasáis Pues bueno, la primera vez Os va a dar 300 Z-Power de ella Bueno Pues amigos Las misiones Bueno, luego os irán desbloqueando Otros eventos Pero esto ya es día por día, ¿no? Ya os lo iréis pasando día por día Que eso es para acabar de subirla A las estrellas máximas Vamos ahí, amigos Y bueno Pues si desbloqueamos las misiones Como veis Son misiones muy sencillas De pegar con Strike Skill Hacer Blast Lanzar cartas verdes Special Move Luego también eliminar Personajes de Ninja Football Androides, etc. ¿No? Misiones muy sencillas de hacer Pero bueno ¿Qué hay que hacer, no? Luego también incluso El hacer relapse Para el personaje Pues bueno Aquí podemos conseguir, amigos Hasta 6000 Z-Power Del personaje Así que Como veis Yo ahora mismo he conseguido 5400 Z-Power Del Android 21 Así que ahora mismo El Android 21 Me subirá un total de Dos Estrellitas Rojas O sea No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Estas dos estrellas rojas Ya nos podemos grabar Un buen showcase Con ella De momento, pues amigos Ya no puedo subirla más Porque lo demás son friendships Y subirla a friendship Pues realmente es complicado, ¿no? Así que, amigos Vamos a ver Qué tan buena es esta Android 21 Como veis Estas son sus stats Sin ni siquiera estar full estrellas Y full estrellas, amigos Nos encontramos con Estas stats Muy buenas stats Defensivas La verdad El personaje Y stats de blast También son muy buenas Así que las stats de strike Bueno Lo gearon un poquitín Pero bueno Es entendible Porque el personaje Al final es un ranked type Y si un personaje Es ranked type Pues en teoría Se centra por Y para pegar De blast No para el strike Vamos aquí Y vemos que también El personaje Tiene posibilidad De dejar un 50% De parálisis Al enemigo O sea Tiene también La carta esta especial De que le puede dar Parálisis al enemigo Así que bueno Habilidad Muy tocha De la 21 Que hay que tener en cuenta Carta de strike No hace nada Carta de blast Lo que hace Es bajarle un 20% La defensa Al enemigo Cada vez que le hacemos Un blast Así que Bueno Está bien La verdad Puede ganar Puede pegar bastante Blast el personaje Si conseguimos hacer Un buen combo De 3 o 4 cartas De blast El personaje Va a lanzar Un kamehameha Si Va a lanzar Un kamehameha Y lo que va a hacer Es básicamente Ganar un 20% Más de daño De especial Mús durante 3 contadores Además de ganar Una carta Una dragon ball Hasta 2 veces Que lanzaremos El especial Mús Así que Durante 2 especial Mús Que lanzaremos Con la 21 Ganaremos 2 Dragon balls Así que Está muy bien La verdad Es que está Muy tocha El tema De que Puede infligir Parálisis al enemigo Baje la defensa Del enemigo Con cara blast Que lancemos Y encima Por cada especial Move Ganemos una dragon ball Hasta 2 dragon balls Que podemos llegar a ganar O sea Está bastante bien Carta verde amigos Nos dará una carta De blast extra Cambiará todas las cartas Extra que tengamos Por cartas de blast Ganaremos 40 de ki Y también ganaremos Un 20% más de daño La main ability 20 contadores Para poder lanzarla Ganaremos un especial Move Recuperaremos 25% De vida Ganaremos 30 de ki Y ganaremos también Un 30% más de daño Durante 30 contadores Me parece un poquito F la main ability Está bien Porque ganas ki Ganas vida Ganas un especial move Ganas daño Pero creo que Si quieren hacer un buen combo Que sea especial move Y main Tienen que dar 50 de ki Pienso Que deberían de dar 50 de ki No deberían de dar Solo 30 de ki Porque si no Pues no llegas Para lanzar un especial move ¿Vale? Si estás al 0 de ki No llegas O sea Un poquito de F Pero bueno No pasa nada amigos No pasa nada La main ability Bueno la z ability Perdón Es para androides Y regeneración De blast attack Y defense Un 28% Y luego Más Un 18% Más extra Para los personajes Que sean androides Y regeneración De más blast En batalla Así que por ejemplo Pues es un buen Bench para las 21 Que para que nos vamos a engañar Que son regeneración Y androides Al mismo tiempo ¿No? Para hacer también Es muy buena Luego amigos Cada vez que un personaje Entra en batalla Ganará un 80% De daño Que no se puede Stackear Ni cancelar También ganará un 30% Más de daño De blast Que tampoco se puede Stackear Y también ganará Un 40% de defensa Durante 15 contadores Y también de forma random Romperá una carta Del enemigo Así que bueno Puede entrar también Bien como cover change ¿No? Que el personaje Entra en batalla Y gana un 40% Más de daño Y encima le rompes Una carta De forma random A un enemigo Es verdad que a día de hoy Los enemigos Entran muchos Con una carta extra Ya ¿No? Por ejemplo Super Bellito Pues entra con una carta extra Pues simplemente Estábamos rompiendo Esa carta extra Las demás La seguirían teniendo Pero bueno Algo es algo ¿No? Puede servir Como pequeño cover change Esto de la 21 También sé que también El personaje gana Un 30% más de daño Cuando elimina A un personaje Revival Bueno Es importante Eliminar a un revival Con este personaje Para que gane más daño Cada vez que estaremos Delante de un enemigo Ganaremos 30 de ki Nos bajarán los costes De cartas de blast En menos 5 Además de que también Los special moves También nos bajarán 5 de costes Durante 10 contadores También le infligiremos Al enemigo Un downgrade De un 30% menos De recuperación de vida Durante 20 contadores Y también se haremos Las cartas De strike Cuando haga El cover change Y las cartas No las puede utilizar Durante 5 contadores Bueno El personaje también Tiene aquí Cositas para poder Defenderse ¿No? Ya sea sellar cartas Eh Baja Romper alguna cartita Eh Subir un poquito De defensa Así que bueno El personaje Tiene 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 algo ¿Vale? Tiene algo para poder Defenderse Aunque sea ¿No? Así que bueno Interesante esta Android 21 Por lo que se ve Bastante interesante Luego ya os subiré Un showcase con ella Así que tranquilos Que todo irá llegando Poco a poco Eh Luego amigos También tenemos Eventitos Como por ejemplo El del Chrono Crystal Capture Que son 500 Chrono Crash Si os lo hacéis Todos los días Así que intentad No esquipar este evento Que es muy importante Luego amigos También nos han puesto El Ultra Space Time Rush Modo fácil Para todas aquellas personas Que no se pueden pasar En modo difícil Pues que también Se pueden pasar En modo fácil Eh Bueno Básicamente Si lo veis aquí ¿No? Personajes sin más Extremes Algunos Sparkings Incluso aquí tenemos El solo build solo Así que Bueno Bastante fácil ¿No? Y para gente como yo Que se puede pasar los dos Pues mejor ¿No? Porque más medallas De oro Equivale a más Zenkais Que nos pueden hacer O más es Lucha Remove ¿No? Así que Me parece bastante bien El Ultra Space Time Rush Light Que han decidido poner ¿No? Para los personajes Para las Para los nuevos jugadores Así que Ok Let's go Eh Vamos con el siguiente amigos Que es el Battle Gauntlet Del Freezer Zenkai Eh Básicamente amigos Eh Necesitaremos personajes De color verde Y bueno Pues básicamente El Kaioken nuevo Será el mejor También tendremos Al Goku Extreme Super Saiyan Que os subí hace poquito Un showcase de él El Gohan Revival El Goku Super Saiyan 3 Y el Goku del Puño Yo no sé que utilizaré Seguramente utilice el Goku del Puño El Super Saiyan 3 Y el Gohan Revival ¿No? Utilizaré eso Y achuparla.com Ya veremos a ver que hago ¿Vale? Ya veremos a ver que hago con ello Pero bueno No tiene punta de ser difícil Y son 700 cristales Que entran muy Pero que muy bien También tenemos amigos Eh Acerca del Freezer Revival Sus misioncitas como siempre Para poder cascarnos Eh Lo que viene siendo Otros Otros Z-Power más ¿No? E incluso también amigos Tenemos El Como veis He nombrado antes La Daily del Freezer Si lo queréis hacer antes Pues bueno Le podéis tirar la Daily Que no perdéis nada Por tirar la Daily Y os lo hacéis antes Y no tenéis que esperar Dos semanas Para poder haceros el Freezer ¿No? Por ejemplo Pues a lo mejor Con una semenita y poco más Pues ya tenéis hecho el Freezer Zenkai ¿No? Así que Ok Está Está bastante bien ¿No? Está bastante bien Y luego amigos Pues para ir finalizando Tenemos dos cositas que comentar Una es La vuelta del equipamiento Del Freezer LF ¿Vale? Del Freezer Pur Que si lo queréis Pues aquí os lo podéis farmear Que está bastante bien para él Y luego también Un equipamiento nuevo Para Namek Saga ¿No? Para el Freezer Saga Que esto pues por ejemplo Entra para Goku Angri Entra para Todos aquellos personajes Que sean de Freezer Saga No tiene mucho más Todos aquellos personajes Que sean de Freezer Saga Van a poder tener Este equipamiento Así que bueno Como veis Es un equipamiento Que da hasta un 10% Más de vida base 15% de ambas defensas De Strike y Blast Y luego pues también Gana hasta un 30% más De Blast Atac Así que Ok Está muy Pero que muy bien Pero me falla Que este equipamiento Amigos No es para Namek Original Saga Así que para Bardock No entra este equipamiento Así que Habrá que seguir esperando Un Awakening para Bardock O algo que haga Un pequeño empujón a Bardock Porque de momento Tenemos este de aquí Pero ya está No tenemos más Hubiera estado bien Que ese equipamiento Fuese para Saiyans Y englobase a todos los Saiyans Pero bueno No han querido ponerlo Pues no han querido ponerlo Este equipamiento hubiera sido Muy bueno La verdad para Bardock Hubiera sido muy Pero que muy Muy, muy, muy bueno Luego amigos Pues también tenemos Aventuras Lo mismo de siempre Que son básicamente 200 Cronocrastiles Y dos ticketsitos más Para el banner del All Star Y aquí también tenemos Las misiones de un millón De seguidores Que si las conseguimos Nos dan 500 Cronocrastiles Así que Pues amigos Ya sabéis que hacer A farmeárselas Que Bueno Son importantes E interesantes Además que también nos dan Pues como veis aquí Souls Y etc Poquito a poquito Las vais haciendo Que es básicamente Ganar con personajes Greens Y el Blues Conseguir 400 Rating Points 800 1200 1500 Conseguir Dual Coins Que básicamente Pues Ultra Space Time Rush Y luego también Las aventuras Pues conseguir un Hike Success ¿No? Hasta 10 veces O sea Tenemos 14 días para hacerlo Así que hay tiempo suficiente Y básicamente Es simplemente jugar al juego Y ya lo Lo iremos consiguiendo A medida que Que va pasando Los días ¿No? Así que no No tenéis que rayaros Porque ya lo Lo iréis consiguiendo Y ahora sí que sí amigos Ya Lo último que os tengo que comentar Bueno El Freezer ya lo tenemos Zenkai 1 Si quiere empezar El Subbate El Gauntlet Ya está el Zenkai 1 Así que GG Para ir finalizando Dos últimas cositas Que me quedan por comentar Es básicamente Que hace el Freezer este Y lo demás Que tenemos que comentaros Que es la Raid Que también va a llegar Próximamente El Freezer amigos Dejadme que lo busque Que está por aquí Ya no os lo había comentado Freezer amigos Pues bueno Zenkai 7 Como veis Defensivamente Muy bueno Y sobre todas sus estadísticas Pues también están bastante bien Sí que quizá Las estadísticas ofensivas No son tan buenas Como las defensivas En fin ya que vos es un personaje Defense type Lo único que tiene que hacer Es defender Pero sí bueno 124.000 de defensa de Blast O sea Wow It feels good Strike y Blast No hace nada El Special Move Que eran las pizzas Lo que hace básicamente Es Bueno Ser mata zombies Durante 3 contadores Y un 100% De dejar heavy bleed Al enemigo Cartita verde Ganamos un 30% más Durante 15 contadores Y el personaje También podía Countear El tap shots El tap de Blast Que está al final El tap Blast Y las Special Arts Special Move Y los Awakening Cards Y también se puede Amigos Combiar esto Con el Special Move La carta verde El personaje Si lanzaremos la carta verde La main ability Perdón Ganará un Special Move Ganará 40 de Ki Más 50% de Año de Blast Y más un 100% De Special Move Del próximo que lanzaremos Durante 15 contadores La aceptability Amigos Va a ser para el nicho Feeble Y de color gel Así que Sin lugar a dudas Un buen bench Para Freezer LF También Y el personaje Cada vez que entrará En batalla Ganará 50 de Ki 50% más de Año Durante 15 contadores Y menos 20 de Costas De Special Move Durante 15 contadores También La segunda main Unicability Es para Lo mismo 50% más De defensa Y también un 30% Más de Vinda Que recuperaríamos En el caso De que nos quite La primera vida Así que el personaje Ya sabéis Que es Zombie Tenemos la segunda Unicability Que esta es nueva Y el personaje Cuando ganará Cuando la batalla Empezará Un 15% Más de Año Que no se puede Cancelar Un 10% Más de Defensa Y un 50% Más de Ki Recovery También tendremos Por aquí La otra Unicability Nueva Que es básicamente Un 15% Más de Año Contra Saiyan Y también Cada vez que Estaremos delante Al enemigo Le bajaremos Un 20% La recuperación De vida Y también Un más 5 Costes De Special Move Al enemigo Durante 10 contadores Así que bueno Personaje muy sencillo De entender Y que habría que ver Como estaría Zenkai 7 Bueno Las stats La verdad es que Pinta bastante bien Y las pizzas Pintan Estar bastante bien A la hora de reventar Pero bueno También os digo Que habrá que tener paciencia Y ver si el personaje Está bueno o no Cuando tendremos Zenkai 7 Y luego amigos Pues bueno La raid Que será contra Goku Super Saiyan Que básicamente Serán 1300 cristales Otra vez Y bueno Los personajes Que estarán buff Serán los dos nuevos Obviamente Nappa El Freezer LF El Freezer Zenkai Y la 21 Así que bueno Pues la 21 La podéis utilizar todos Porque es personaje Free to play Y supongo que De aquí al sábado Ya tendréis todos Farmeadas Bueno el sábado No Es el día 4 El día 4 Es el viernes Así que para el viernes Supongo que todo el mundo Ya la tendréis farmeada Y la podréis utilizar ¿No? Espero Espero Que lo hayáis hecho Los deberes de aquí a allí Así que ahora sí que sí chicos Nada más que decir De verdad Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Y esta tarde amigos Ya os traeré un showcase Con Android 21 Para ver qué tal rinde En PvP Espero que el personaje Pues sea verdaderamente interesante Y sea bueno Y al menos Pues sobre todo Sea útil Así que Les pido chavales Que tengáis un buen día Chau chau Chau